¡Curro! ¡El disparo de Curro! ¡Me golazo! ¡Golazo de Curro Sánchez! ¡Girapuerta! ¡Recibe el esférico! ¡Muerta! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mira, mira, mira el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Allá va Mar Mateo! ¡La juega atrás, el remate! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Blazo extraordinario! ¡Qué pinta! ¡Qué pinta! ¡Kevin, que le puede pegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Apaí, vámonos! ¡Pero qué barbaridad de gol que acaba de marcar Kevin Villotres-Bellina! ¡Para abrir la lata en el último minuto de la primera parte de la balata! ¡Mira! Gracias.